Ante la crisis migratoria que no baja el volumen de alarma a nivel regional, la canciller de la República, Alexandra Gil, detalló que la red de consulados trabajará para atender esa situación y ayudar a los con nacionales que se encuentran en los centros de detención con altos niveles de hacinamiento. Los países no pueden contener ya el nivel y el número de personas que tienen en estado de detención. Y el promedio de días en que se estaban tardando obviamente previo a esta administración son en veces hasta 4, 5, 6 días para llegar por las condiciones tan paupérrimas en que se encontraban nuestros consulados. El gobierno continúa haciendo su lobby para poner en firme el tambaleante estatus migratorio que enfrentan los más de 190 mil salvadoreños aferrados al TPS. Gil viajará junto a la embajadora de los Estados Unidos en el país, Jean Mains, para reunirse con autoridades norteamericanas. La Cámara Baja y el Senado tienen, están muy conscientes, muy receptivos de la situación que estamos viviendo en nuestro país y están dispuestos a colaborarnos y a escucharnos en todo lo que a nosotros nos está afectando, específicamente en el tema migratorio, en el tema de ya tener una decisión permanente para el TPS. Pero esas acciones están lejos de frenar el flujo migratorio. Washington cuenta con México y Guatemala como aliados en la región para detener a las personas rumbo a Estados Unidos. Tomando todas las medidas para tratar de proteger a nuestra gente de esa situación. Estaré yo llamando a la canciller de Guatemala ahorita para ver cómo podemos aunar esfuerzos para que nuestra gente que se encuentre en esas condiciones tenga el mejor trato posible y se respeten sus derechos humanos. El gobierno salvadoreño continuará preparándose para el impacto económico que podría causar las deportaciones masivas anunciadas por el presidente Donald Trump. Mientras tanto, aún no decide si se podría convertir en el cuarto aliado de Estados Unidos para detener a los migrantes con rumbo al norte del continente.